y hola chicos como están? sean bienvenidos a este nuevo video de One Piece Games y en este video les enseñara como conseguir la nueva espada que ha sido agregada recientemente a este juego y vendría siendo una versión mejorada a la Yuru y esta sería nada más ni nada menos que la Dual Yuru vendría siendo como esta misma pero la han hecho un rediseño y han agregado otra mini espada por así decirlo y ahora si sin más preámbulos comencemos con este video y para poder conseguir esta nueva espada tendrán que cumplir con algunos requisitos los cuales se los iré diciendo a medida del video y el primer requisito sería dirigirnos a la isla de Loggetown o ustedes la podrán conocer donde están todas las raíces así que nos vemos en esa isla así que como saben estamos aquí en la isla del inicio y nos tendremos que dirigir bien hacia el frente donde podamos ver algunas lucecitas y ya nos encontramos aquí ahora tendremos que dirigirnos a la siguiente ubicación para hablar con un nuevo NPC el cual se encontrará aquí así que seguirán mi ruta como pueden ver está muy cerca ya que está o sea seguimos este camino de madera y un poco más al frente donde está esta mansión podremos encontrar a este NPC con este NPC el cual es Trainer Mihao así que tengan en cuenta que el primer requisito para hablar con él es tener la Yuru y el segundo es tener 30.000 gemas una vez cumplamos con estos dos requisitos ahora si hablaremos con él así que le vamos a dar click encima entonces le damos click como pueden ver dice que si quiere entrenar y le decimos que sí abajo dice que costará 30.000 gemas así que las pagamos entonces las vamos a pagar y listo entonces una vez pagada esperaremos un rato tendremos que volver a hablar con Mihao Trainer y como pueden ver saldrá una nueva opción que dice reemplazar nuestra espada y le damos a ver pues ok como ven automáticamente nos reiniciará y ya en nuestro inventario tendremos la dual Yuru como pueden ver aquí estará el diseño que simplemente está genial y honestamente me encanta mucho sería uno de los mejores diseños de espada que hemos visto y como pueden estar viendo a mi lado derecho no contaremos con ningún ataque a excepción de uno que sería el más simple de todas las espadas entonces ustedes van a preguntar cómo podemos conseguir estos ataques o movimientos para la dual Yuru pues es muy sencillo lo único que tendremos que hacer es volver a dirigirnos donde está Mihao así que nos vamos rápidamente allí una vez aquí estemos con Mihao vamos a mirar al frente y aquí podremos encontrarnos con una nueva Dungeon la cual sería Hawk Age Dungeon aquí tendremos que hacer esta raid para que nos dé los ataques entonces vamos a ingresar a la raid ya nos encontramos aquí dentro de la Dungeon y como pueden ver nos teletransportará en algo parecido a un coliseo y aquí en este coliseo podremos encontrarnos a un único jefe el cual se tratará de Mihao y contará con una vida de 100 millones así que lo que tendremos que hacer nosotros en esta raid es conseguir matarlo para así poder obtener estos nuevos movimientos y ataques para la espada dual Yuru y mi recomendación para poder conseguir matar a este enemigo es contar con unas buenas estadísticas y también contar con unos compañeros ya que será mucho más fácil y mucho más rápido así que suerte a todos ustedes y cuando ustedes hayan realizado estas Dungeons unas cuantas veces aproximadamente 6 veces van a venir otra vez con Mihao Trainer y hablarán con él para que así le pueda dar los movimientos de la dual Yuru entonces ya le hemos hecho unas cuantas veces y dice que si estás buscando el close slash entonces le decimos que sí y listo que al raid entonces ya me has defendido o me has derrotado en las Dungeons y entonces vamos a ver nuestra espada y aquí contaremos con el primer ataque de cross slash entonces vamos nuevamente con él para que así nos dé el siguiente movimiento entonces ya estamos aquí nuevamente con él y hablaremos dice que si ahora queremos el canine lungs y le decimos que ok entonces listo chicos ya que podemos obtener estos dos movimientos que sería cross slash y canine lungs tengan en cuenta que en esta Dungeon o en este pues de esta forma sólo podemos obtener dos movimientos ya que para obtener los siguientes cinco necesitaremos de un título muy especial el cual sería el título de el espadachín más fuerte del mundo entonces vamos a spinning y aquí vamos a donde dice spin titles como pueden ver es uno de los títulos más difíciles de conseguir como pueden ver aquí lo encontraremos y una vez nosotros obtengamos este título lo que haremos es volver a donde está mi hawk aquí haremos otra vez unas cuantas Dungeons y hablaremos nuevamente con mi hawk train para así poder conseguir todos los nuevos ataques y movimientos de la dual y bueno chicos eso ha sido todo presidio espero les haya gustado y si así fue recuerda suscribirte y dale like y también te invito a unirte a mi servidor de discos ya que a veces haremos eventos o estaremos sorteando algunas cosas también les recuerdo que en los próximos días les estaré trayendo el full choque de la dual yuro con todos sus ataques y movimientos para ver si vale la pena o no ahora sí sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo adiós